Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Godzilla Kaiju Dinosaurz Y es que hoy ya vamos a reaccionar al trailer de Jurassic World Dominion Y es que se estarán preguntando Godzilla, ¿por qué vas a reaccionar al trailer de Jurassic World Dominion desde tu trailer? Si siempre lo haces desde el laptop Y bueno, la razón es porque, bueno, ya como ya saben, en mi horario no tocaba hacer una videolección Tocaba hacer una guía de un Kaiju Pero es que, como este mismo día ya se ha lanzado el trailer de Jurassic World Dominion Y ya tengo bastantes ganas de verlo Pues este día quise hacerle una reacción Pero obviamente, no desde mi laptop Esta vez desde mi celular Y bueno, ya vamos ¿Ahí hay unas montañas? ¿Qué? Hay unos presurolofos corriendo de algo ¿Qué? Hay unos caballos también persiguiéndolos con unos humanos ¡Ahí está Owen! ¡Esa es la parte de la imagen que se había revelado! Hay un apatosaurus ahí ¡Sí! ¡Estoy atento! ¡Joder! ¡Esa es la verdad! ¡Estuvo un poco raro! ¡Me dio un poco de risa! ¡¿Qué?! ¡Ahí está el hijo de Blue! ¡Creo que se llamaba Beta! ¡No se había revelado antes! ¡Ahí ya se abre camino! Ahí está el loco de Universal. ¿Está en Ambar? No podemos tenerlo aquí, por ejemplo. Ahí está Blue con su hijo. Vamos a protegerle su otro trabajo. ¿Qué dice hoy va a hijo de Blue con su madre? ¡Ah! ¡Ahí está el Mosasaurus! ¡Ahí está la puerta del prórrogo! ¡Ahí está Alan Grant! ¿No viniste hasta acá solo para hablar? ¿En eso no? ¡Este año! ¡Sí, pero es que se vea que se va a estrenar! ¡Ahí está el Teresinosaurus! ¡Ahí está el Teresinosaurus! ¡Ahí está la otra imagen que ya te había arreglado! ¡Ahí está la otra imagen que ya te había arreglado! ¡Ahí está la otra imagen que se vea 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 que se vea. Ay, hay que estar en el caráter, ¿verdad? ¡No me siquiera había confundido con el Atrociraptor y el Peroraptor! ¿Peligro? ¿Qué pasa? Es otra cosa, ¿verdad? Sí, tranquilo. ¿Qué? ¡No se acercó a cruz! ¡No se acercó a cruz! ¡No se acercó a cruz! ¡Ahí está el carátero! ¡Ahí está el hijo de cruz! ¡No se acercó a cruz! ¡Ahí estaba el dilophosaurus! ¡No se acercó a cruz! O sea, muy bueno. ¡El giganosauros! ¿O sea, el giganosauros? ¿El dinosaurio nos aporta para el finalismo en serio? ¿El dinosaurio es más amable? ¿Que todos queremos ver en este trailer? ¿Y la película responde para el finalismo en serio? Y estrena en junio de 2022. Hola, en cines. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like. Suscríbete a mi canal si aún no lo están. Bueno, también no he planeado hacer un video de opiniones sobre trailers. Sí, opiniones sobre trailers. Esta serie antigua que tenía donde decía mi opinión sobre, bueno, trailers de videojuegos dinosaurios. Pero es que ahora en esta serie también quiero decir mi opinión sobre los trailers de películas de dinosaurios. Y bueno, planeo hacer el tercer episodio de mi serie de opiniones sobre trailers. Donde digo esta vez mi opinión sobre el trailer de Jurassic World Dominion. Y bueno, se los quería decir eso. Adiós.